Servicio de Información Pública reporte el lunes 30 de septiembre de 2019 al cierre para BPI. Uruguay denunció este lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el intento de Estados Unidos y otros países de la región de aterrorizar a la gestión de Nicolás Maduro y de asfixiarla con sanciones económicas, vía NTN24. Delsi Rodríguez denunció en la ONU la existencia en Colombia de campamentos de mercenarios para agredir a Venezuela, pero las supuestas coordenadas que entregó sobre Santa Marta y Río Hacha realmente corresponden a lugares en medio del Mar Caribe, vía el tiempo de Colombia. Tras las declaraciones de Nicolás Maduro sobre el proceso de negociación ante Noruega, en el que, según sus declaraciones, se llegó a un 75% de avance, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y parte de la delegación en representación de Juan Guaidó, afirmó, y cito, hay que recordarle al régimen de Maduro que fueron ellos quienes abandonaron el mecanismo de Noruega cuando vieron que había una propuesta seria y viable. Salieron huyendo porque no les interesa poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo, afirmó. Con el fin de defender las actuaciones de la Asamblea Nacional, más de 20 diputados que han sido perseguidos y asediados por el gobierno de Nicolás Maduro se reunirán este 1 y 2 de octubre en Bogotá, Colombia, vía el pitazo. La Comisión de Encuesta Relativa a Venezuela, establecida por el Consejo de Administración de la OIT, señala que en Venezuela no se vela por el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo relativas a la libertad sindical, la protección al derecho de desindicación, la consulta tripartita y los métodos para la fijación de salarios mínimos, vía diario tal cual. Según datos de Nielsen, empresa multinacional de análisis dedicada a estudios del comportamiento del mercado, el consumo de rubros como refrescos, margarinas, arroz y aceites comestibles sigue contrayéndose como consecuencia del aumento de sus precios por encima de un 100%, mientras que productos básicos como la harina de maíz y el papel higiénico han registrado un ascenso en 2019 luego de haber caído de manera sostenida desde 2015. Somos Info Pública VE en todas las redes sociales, nuestra página web serviciodeinformacionpublica.com. Soy Daji Marayala Tuve para el Servicio de Información Pública.